responsable de lo que digo, formo parte de un colectivo de trabajo que es el CEPINT, el Centro de Educación Popular Intercultural de la Facultad de Ciencias de la Educación. Agrego ese detalle. Y la otra cosa por la que me parecía también interesante estar acá es porque en realidad hay una historia de reflexión y de trabajo en la temática de la interculturalidad que han llevado adelante muchos colectivos docentes, el mismo gremio, ATEN, en relación también a organizaciones e instituciones del pueblo mapuche. Es decir, que me parece que eso es un punto insoslayable en cuanto a pensar la cuestión de las construcciones colectivas, pararnos en que ya existe una historia en relación a esto y que es necesario trabajar a partir de esa historia. Bien, es lo que me plantearon que era, bueno, ¿qué implica pensar un currículum en perspectiva intercultural? Lo primero que yo debería decir es que yo no tengo una respuesta y tampoco hay una respuesta. En todo caso, eso sería una construcción, porque además la interculturalidad no es una perspectiva única, eso es lo primero que tenemos que tener claro, y mucho menos un programa listo para ser usado. Entonces, uno partiría de definir que la interculturalidad es un campo de disputa en el cual hay distintos actores con distintos intereses que escriben distintos significados y distintas prácticas, que son diferentes y muchas veces antagónicas. Entonces, uno puede decir que eso es casi una definición de currículum también, ¿no? Y que entonces es como central poder ubicarnos en qué se está jugando en ese campo de disputa. Y en no dejarnos engañar, digamos, por lo que aparece a veces casi como una solución mágica a las cuestiones de discriminación, que es la fórmula del respeto a las diferencias. Recordar que las diferencias y las identidades que tenemos hoy han sido históricamente construidas, están imbricadas en desigualdades. Esas son las diferencias y las identidades que tenemos hoy. Y que entonces pensar el campo de la interculturalidad implica hacerse cargo de esa historia. Y que entonces el respeto, digamos, es una plataforma para pensar otros problemas, no es una solución mágica. Y bienvenido, digamos, esa plataforma para pensar problemas, en tanto implica ser visibles, implica el reconocimiento de colectivos, de pueblos que históricamente han sido invisibilizados o silenciados. Y cuando digo esto, si bien yo coincido plenamente, y después lo veo a lo mejor decir algo con la perspectiva de Ruth, que el currículum no se agota en la cuestión de los conocimientos, querría remarcar también que esto ha llevado a una invisibilización y a una negación de otros conocimientos y del reconocimiento de otras pedagogías y de otras formas de educarse. Y que entonces es necesario poner esto sobre el tablero. Porque en todo caso, la posibilidad de una construcción pedagógica intercultural pasa por la posibilidad de diálogo con esos otros conocimientos y esas otras pedagogías. Digamos, la interculturalidad en educación aparece como vinculada a dos cuestiones. Uno puede decir, por un lado, hay un reconocimiento del sistema educativo de un fracaso para garantizar el éxito del proceso de la escolarización en relación a ciertas poblaciones. Fundamentalmente en América Latina esto viene en función de los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes. Pero esto que es un planteo de la educación viene movilizado por la lucha, por los procesos de lucha, de demanda de derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes en otros contextos de América Latina. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que aparecen desde los sistemas educativos, digamos, a estas situaciones? Por un lado, en este fracaso de los sistemas educativos, por otro lado, esta demanda y movilización y fortalecimiento de los distintos pueblos y colectivos. Por un lado, hay una perspectiva que, en la cual, y lo digo porque sigue presente, la interculturalidad es algo para esos grupos, ¿no? Uno puede decir, bueno, eso se expresa a lo mejor en lo que ha sido un formato, que es el de la modalidad. Es decir, hay educación intercultural para los pueblos originarios o para algunas minorías en ciertos contextos. Digamos, en cierta forma uno podría decir que esto implica un reconocimiento y una situación de reparación para esos colectivos. Pero, por otro lado, uno también podría ver que no modifica ciertas relaciones de poder saber que han sido constitutivas de los sistemas educativos que están modelados por una matriz de validación de ciertos conocimientos y de ciertos modos de producción de conocimiento y ciertos modos de transmisión de conocimientos. Que, básicamente, es la matriz científica occidental, digamos, anclada en ciertos procesos de objetivación y en la escritura. Y esto ha significado la negación de otros conocimientos. En términos de procesos históricos, nosotros podemos pensar en este territorio en el que estamos, eso tiene que ver con un genocidio, que es inaugural de nuestro Estado, y también tiene que ver con un epistemicidio, es decir, esta negación sistemática. Esto quiere decir también en el sentido que una pedagogía emancipadora también, digamos, tiene que, entiendo, tomar esos conocimientos para poder dialogar con ellos, darle el estatus, digamos, de diálogo que corresponde. Esto, por ejemplo, esta matriz que yo digo, se expresa en la idea de que hay ciertos conocimientos que son universalmente válidos y ciertos conocimientos que son locales. Entonces, hay conocimientos universalmente válidos para todo el sistema educativo y ciertos conocimientos, por ejemplo, los que tienen que ver con los saberes indígenas, que son sólo para ellos. Es decir, cómo si esos colectivos no tuvieran algo que decir sobre el sistema educativo en su conjunto que pudiera servirnos a todos y a todas para pensar esa educación. Entonces, esta perspectiva de esa interculturalidad para algunos medio se tensiona entre una lógica muy neoliberal de focalización y esta cuestión de reparación histórica. Y está ahí en una oscilación en esa tensión. Por otro lado, digamos, ese tipo de política focalizada también queda atrapada en muchos casos en los regímenes de visibilidad y de autenticidad que están establecidos desde ciertas concepciones de cultura y desde ciertas lógicas estatales. Es decir, quiénes son aquellos sujetos verdaderamente indígenas a los que le corresponde la educación intercultural u otro tipo de sujetos. Esto, por ejemplo, se refleja en que en general la educación intercultural es pensada nada más que para contextos rurales. cuando sabemos datos censales en mano que el 70% de la población indígena está en las ciudades. Es decir, que esta cuestión nos inhabilita a pensar problemas curriculares que están, digamos, en múltiples espacios y no localizados o en la ruralidad o en la urbanidad. Por otro lado, digamos, una perspectiva es esta idea de que la interculturalidad es algo transversal al currículum. Bien, no es focalizado para ciertos colectivos, sino algo transversal que atraviesa todo el currículum. La pregunta es qué quiere decir esto. Digamos, en algunos casos la experiencia es que esto, al estar en todos lados, no está en ninguno. Y esto sucede. Es decir, esta cuestión de la transversalidad es bien interesante porque habilita la posibilidad de pensar transformaciones en las instituciones. Pero muchas veces faltan las construcciones que medien, digamos, entre esa idea de transversalidad y la posibilidad concreta de llevarlo a la práctica en esos espacios. Y, de vuelta, vuelvo a insistir, en términos de contenidos o de referencia más precisa a diseños curriculares, en términos de contenidos que representan ciertos conocimientos, significa que estos otros conocimientos de los que yo hablé quedan en ninguna parte. Bueno, digamos, hay otras dos cuestiones asociadas a esto que me gustaría marcar, por lo menos dejar enunciadas. Uno tenía que ver con esta cuestión justamente, si enfatice la cuestión del conocimiento, también enfatizar otros espacios en los que se juega lo curricular, que no es solo la incorporación de contenidos, sino muy fundamentalmente en las lógicas del formato escolar. Es decir, el formato escolar supone ciertos tiempos, ciertos espacios, ciertas nociones de niñez y ciertas nociones de adultez, que no son universales. Es decir, y el tiempo y el espacio son dimensiones fuertemente estructurantes de las subjetividades. En este sentido, digamos, también me pliego a lo que dijo Ruth, de la posibilidad de generar en los espacios de las instituciones, espacios que perforen un poco ese formato escolar y permitan producir espacios creativos, esos microclimas donde puedan anidar justamente estos otros conocimientos y estas otras identidades. Por otro lado, en cuanto específicamente al tema de los conocimientos, esta matriz formal de los conocimientos, que justamente por sus características permite objetivarlos como contenidos, dejo, esto implicaría un desarrollo como bastante extenso, pero para dejar planteado el problema, presiona a esos otros conocimientos que en realidad se producen según otras lógicas, según otros formatos. Pensemos que a lo mejor un espacio fundamental de transmisión de conocimiento no está regulado por el espacio-tiempo de la escuela, sino que se da, para pensarlo en términos de los pueblos originarios, en las comunidades, se da en... que se da, para pensarlo en términos de los pueblos originarios, no está regulado por el espacio-tiempo de la escuela.